Nosotros como comisionadas y como comisionados tenemos una visión de lo que debe ser, pero realmente tenemos que acercarnos hacia ustedes para que ustedes nos digan cómo visibilizan y entonces nosotros con las facultades y competencias que tenemos, obviamente empezar a generar políticas públicas que sean más accesibles y que lleguen a la comunidad y que sean entendibles por ustedes y que al final de cuentas sepan que existen leyes que garantizan dos derechos fundamentales, el de acceso y el de protección de datos personales, cómo promover ciudadanía, cómo promover una participación ciudadana, pero que también al tiempo, en estos momentos en donde se ha potencializado el uso de tecnologías de la información, a través de redes sociales o de herramientas, etcétera, pero cómo protegemos también nuestra privacidad.